Música Me ataca de nuevo el terror Míndice, 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 blá A lucho, a lucho Los coyeros pasando mazorca A lucho, a lucho Con pelo tengo pendiente Póngase lente de humecto Pa' ver si se da cuenta De lo malo de su mujer ¡Que viva esa mano larga! La carne que usted se come Esa se la traigo yo No diga que la sombra Se la trajo el niño Dios La tabla se le caía La cama la confuse yo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Soy! No se cabe como el pecado ¡Que viva esa mano larga! ¡Que viva esa mano larga! Ven, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy! ¡Ey, ey! Y ahora escuchalo No sé que me cago más pescado Tú pediéndome la vida Y tú también Y dónde está mi chapatero, chapatero, chapatero... Pejado, mira que vivo pejado, pejado No aguanta Nietzsche, no aguanta No aguanta Nietzsche, no aguanta Piénes las peluchas y quiero ver Esos sombreros, agorras arriba Sube, 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 sube Martilla, Nietzsche, Martilla, Martilla y dale puntilla, Martilla, Nietzsche, Martilla y dale puntilla, Martilla y dale puntilla, no aguanta Nietzsche, no aguanta, 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 no aguanta, no aguanta Nietzsche, no aguanta, 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 no aguanta Anoche en la madrugada, por eso los perros la daban, por eso los perros la daban Pardilla, viste pardilla, pardilla y dale prostilla, pardilla, viste pardilla, pardilla y dale prostilla Ay, ay, a ver, upa, 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 upa No sé qué me toman peca, de loba nunca me encuentro, justo viéndome la vida No sé qué me toman peca, de loba nunca me encuentro